Ver a niños y niñas sonreír, jugar y correr felices es el mejor indicador de que estamos por el camino correcto. Garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad en cada rincón de nuestro país. Con esta premisa, al iniciar este gobierno, la presidenta Michelle Bachelet nos invitó a trabajar en la construcción de un país dialogante, justo y democrático. Para ello, durante los últimos cuatro años, Integra asumió un rol clave y protagónico, poniendo al centro de las políticas públicas a niños y niñas. Hace cuatro años, en 2014, la comunidad Integra se trazó una ruta y sello. El compromiso con la educación parvularia de calidad para las niñas y niños, declarando que cada acción cotidiana contribuye a transformar el mundo. Con la participación de niños y niñas, familias, trabajadores y trabajadoras, se definieron dos ejes estratégicos, modelo educación y personas que educan, y 14 objetivos estratégicos, los cuales quedaron plasmados en nuestra carta de navegación. Avanzar en la garantía de acceso universal a la educación parvularia de calidad. Lograr aprendizajes oportunos y significativos para la vida de los niños y las niñas a través de prácticas educativas basadas en el juego y el protagonismo infantil. Fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo, potenciando y valorando sus habilidades parentales. Potenciar la formación docente, desarrollando el conocimiento y las habilidades personales y equipos de trabajo. Asegurar una dotación adecuada para la función educativa coherente en la normativa legal definida. Desde la localidad de Pomayre, de esta hermosa ciudad acá en la comuna de Melipilla, me siento contenta, orgullosa y feliz de poder compartir con ustedes este gran logro de este periodo 2014-2018. Hemos abierto 201 nuevos jardines infantiles a través de 398 proyectos, ampliaciones, reposiciones y hoy día ver en este espacio mejores ambientes físicos educativos, equipos comprometidos, personas que han podido ser promovidas y optar a mejores cargos y ver la incorporación de las familias en cada aula es un tremendo logro. Un logro de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que hemos hecho posible, hacer de este Integra un Integra sostenible, un Integra maravilloso, donde queremos seguir apostando a la participación, donde queremos seguir apostando a que la ciudadanía sea parte de estas comunidades educativas. Hoy día cada jardín infantil o ya está implementando un PI y tiene un sello pedagógico o está diseñando su PI y ahí hay un claro ejemplo de cómo es posible hacer educación con las familias, con los equipos de trabajo. Nuestra convicción de avanzar en el derecho de todo niña y niña a desarrollarse en igualdad de condiciones está cimentando la base para la construcción de una sociedad más justa, con menores desigualdades, que crece de manera sostenible y en el que la labor de Integra seguirá trascendiendo en la vida de niños y niñas de nuestro país. Para seguir avanzando, creemos relevante, fortalecer y dar continuidad a los proyectos educativos institucionales PI en cada centro educativo, fortalecer el sistema Aprendes en sus distintos niveles, promover y visibilizar las prácticas cotidianas de respeto, valoración de las personas y participación en cada comunidad educativa a través del liderazgo y la convivencia de entratantes. La evaluación de la Carta de Navegación 2014-2018 fue un proceso participativo con equipos de salacuna, jardines infantiles, modalidades no convencionales, direcciones regionales y nacionales de Integra. Se realizó a partir de diálogos territoriales y en los cuales se rescataron las opiniones y valoraciones de trabajadores y trabajadoras en torno a lo que ha sido más significativo durante este periodo de cuatro años y de cómo seguir proyectando y haciendo más sostenible Integra. Con satisfacción, Integra reporta que 13 de los 14 objetivos estratégicos de la Carta de Navegación se encuentran logrados o medianamente logrados, quedando solo uno como no logrado y con recomendaciones para los próximos años. Muchas gracias a cada uno de los trabajadores, trabajadoras de Fundación Integra, a los equipos de jardines infantiles, salas cunas, jardín sobre ruedas, recintos penitenciarios, hospitales, todas aquellas personas que han hecho posible en cada localidad entregar esta educación a la que hemos aspirado. Muchas gracias a cada uno de los equipos de oficinas regionales, a las áreas de administración y servicios educativos, a las áreas de calidad en mi territorio, a cada uno de los asesores profesionales que nos acompañaron en esta tremenda tarea de estos cuatro años. Muchas gracias a los equipos de oficinas de Casa Central que hemos hecho posible, donde pusimos mayor exigencia porque queríamos que el centro de cada una de las decisiones fuese el jardín infantil y siempre preguntándonos qué es lo que queremos que pase en el jardín infantil. Gracias por el compromiso, gracias por la convicción, gracias por la opinión, gracias por la participación y por todo el trabajo diario que cada uno de ustedes realizó en este periodo. Quiero expresarles también el agradecimiento de la directora sociocultural y también de nuestra presidenta Michelle Bachelet Geria, quien confió en nosotros y quien nos invitó a ser parte de este gran desafío país, porque estamos convencidos que la educación es un derecho social, porque estamos convencidas que todos los niños de nuestro país tienen que optar a un jardín infantil, a una sala cuna o a otra modalidad, aunque no puedan pagar, porque queremos que esta educación de calidad esté al alcance de todos los chilenos y chilenas que hoy día asisten a los jardines infantiles de Fundación Integral. Nos vemos porque nos vamos a encontrar en poder seguir construyendo un país mejor, un país justo y un país que pueda estar orgulloso de los hijos e hijas que está educando. Muchas gracias. Seguir creciendo para que más niños y niñas puedan crecer felices es parte del compromiso que tenemos todos quienes formamos parte de esta gran institución llamada Integra.